All my friends are hidden, take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves Muy buenos dos, aquí nueve, porque estamos en GTA V Live Estamos aquí en un nuevo DLC, bueno, en un nuevo coche que se llama Rustron, que os lo voy a enseñar, a ver, internet Y está en Legendary, vale, a ver, es este, Jijak Ruston, vale, yo ya me lo he pedido Así que, vamos al garaje, o sea, aquí está, madre mía, que guapo, ¿no? Joder, parece un T20 por la puerta, no sé, a ver, vamos a tunearlo Jijak Ruston, deportivo, y vale 430.000, está bastante bien, ¿eh? A ver, parachoques, a ver, parachoques frontales Hostia, me gusta más la de serie Prachoques trasero No, no, no De color secundario No, no Es que me sería mola más, tío Motor, a tope Escape, a ver qué escape ponemos Hostia, escape doble de titanio Capó A ver qué capó Os gusta el color rosa, ¿eh? Pues este, ¿eh? Con toma de aire Ajá, flaxo A ver, la flaxo, ¿qué la acción? No, no, el de payaso, ¿no? Y, no, Liberty City Luces, faros Esto, de diseño De momento, se va a quedar Yo qué sé Haz un electrónico Ahora, matrícula Con mi nombre Sofinax Ese puto No Aquí ya empezamos, ¿eh? Color Color, emblema, por supuesto A ver, ¿cuál es el color secundario? ¿Sabe esa mierda? ¿En serio? No, no, aquí tiene que haber más cosas, ¿eh? A ver, jaula What? Hostio, qué guapo ¿Esto qué es? ¿Mitad T20? ¿Mitad buggy? ¿Cojones? What the fuck, tío Qué guapo A ver, a ver, a ver A ver, es que así me gusta más Así Lo va por culo A ver, falrones A ver qué faldones venimos Hostio, pues esta, chaval Speeders ¿Qué con eso son? Speeders Ah, lo de delantera, ¿no? ¿Cómo que sé? Alerón Alerón, alerón, alerón Alerón De carreras Vale, transinició Bla, 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 bla Vale, ahora vamos a poner la pintura Bien cromado Hostio Metalizado Metalizado A ver cómo Queda un metalizado Negro Queda bastante bien Y rojo Hostia Rosa No lo pongo No, 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 no No lo voy a poner a rosa La medieta Hostia El amarillo ¿Qué es esto, tú? Este es un mejor coche Este es un barato, ¿eh? ¿Comprarlo? A ver ¿Paso claro? Que mía A ver Hostia Hostia Haz un ultra Toma por culo Hostia Bro que flipas, ¿eh? Vale Esto Queda muy feo A ver ¿Qué flipo? No, no, no Si pongo Un rojo A ver cómo queda Rojo O blanco O blanco A ver Vamos Eh No, no, no Blanco, hielo No, no No sé No sé cuál voy a poner, tío A ver A ver, a ver, a ver Tío, lo voy a poner azul 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 Hostia, ¿dónde está? Aquí, azul ultra Aquí, azul ultra ¿Sabéis qué? Te voy a quitar la jaula Me gusta más así Me gusta más así, tío Que mierda En la jaula, yo qué sé No me gusta, ¿vale? Lower Rider Voy a poner Las ruedas de Lower Rider Del dólar Del dólar De De este De Sophie Max Puto amo A ver, azul A ver, azul A ver, azul Azul Diseño Mejores antibalas Uno, azul Azul No, marido Me cago en la puta ¿Sabes qué? Voy a cambiar El color La rueda La rueda La verdad, esta también mola Espera No, no, no Un colpón Un otro guapo Por ejemplo, este Dash Vip ¿Hay otros? A ver, a ver Ya está, ya está Ese, ese, ese Y... ¿Qué nos falta? ¿Ya está? Hostia Ya está Me cago en Y lo doy A plantar uno Hostia Qué guapo El coche Tú, ¿no? Madre mía Qué trasero Más guapo Eso Ha sonado mal Pero bueno No, en serio Es muy bajo, ¿eh? A ver Si nos ponemos Al lado de este Mira qué bajo es Hostia Este coche No sé, tío Parece un car Medio T20 Medio Buggy Bueno, antes Medio buggy Cuando me he puesto Esa mierda De antibalas Este coche A ver cómo va Joder Me cago en la puta A ver Dale like Si queréis que haga Un test de velocidad Cuando salgan A ver Faltan dos más coches ¿Vale? Que están en los archivos Faltan dos Que os señaré La imagen Ya estáis viendo La imagen De los dos coches Que faltan Y por Dios Que faltan dos coches Y cuando salgan Esos dos coches Haremos Haremos Un test de velocidad Así que Darle like Y Dejadmelo En los comentarios En los comentarios No sé ni hablar Dejadmelo En los comentarios Este coche Es bastante ligero Madre mía lo que he hecho Oh oh Hostia Like por eso Like Like Eso Eso Que hago Bueno Espero que te haya gustado El tuneo Del nuevo coche Rustum Jijajajaja Rustum Se llama Si vale Jijajaja Rustum Y espero que te haya gustado De vídeo Converte el vídeo Con tus amigos Si eres nuevo Suscríbete Dale like Activa las notificaciones Y pasar por mi último vídeo De Horizon Zero Dawn Que lo he subido ayer O anteayer No sé cuándo Voy a subir este vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal!